El mundo es una bolsa empaquetada de nueces donde todos nos juntamos con los que más queremos bien pegados y eso nos hace seguir pretendiendo ser como cacahuetes mezclados sonreímos pero lo que no queremos decir es que nada de eso es real la manera en que nos ha metido en la cabeza lo que es ser feliz es solo una fachada nadie saca su verdadera naturaleza porque sabe que aunque no hay nadie cerca todo es una farsa en esta casa solo hay secretos y pachas que nadie pregunta y aunque lo evite aún siguen ahí son los restos de una verdad que quiere salir mi vida nunca para de cambiar y es insegura ya lo sé bien incluso si el día puede ser mediocre volveré porque tú sigues junto a mí no importa lo demás mi estómago me dejó de doler porque lo he podido decir